Tiempo para el deporte y tiempo para el karate, un deporte sin duda una disciplina protagonista en los últimos días con buenos resultados para los competidores locales, miembros del club Ollorrio Torremolinos en ese campeonato de Andalucía celebrado en Málaga. Hoy nos acompaña su director Lorenzo Marín. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, grandes resultados en esa competición celebrada en Málaga, cuatro oros, una plata y tres bronces que sitúan de nuevo a los competidores locales entre los mejores del país, ¿no? Bien, pues seguimos manteniendo el listón muy alto y esperemos que esta sea la línea para el Campeonato de España que se celebra a final de noviembre en Tenerife. Competición Cadete Junior Sub-21 la celebrada en Málaga con una gran representación de todas las provincias andaluzas. Pues sí, las ocho selecciones provinciales de nuestra autonomía se han dado cita y el nivel andaluz es muy, muy fuerte. Imagínate si es fuerte que tenemos ahora mismo dos competidores en el Campeonato del Mundo Absoluto. Entre las medallas conseguidas, esos cuatro oros, una plata y tres bronce, ¿alguno que te ha llamado la atención especialmente? Bueno, pues la categoría cadete masculino, José Miguel Quesada, tercero del mundo cadete en Indonesia, ha quedado campeón de Andalucía, algo lógico. Marta Vega, Carmen García y Claudia, campeonas de Europa, ha sido el medallero final del Campeonato Andaluz, también es algo lógico, son campeonas de España, campeonas de Europa. En la categoría, el equipo masculino que lo ha acompañado José Miguel Quesada, hacíamos dos años que nos metíamos un equipo de Andaluz, por las edades que no me coincidían, han quedado campeones de Andalucía. Y la única que nos ha faltado ha sido Jessica Moreno, campeona del mundo, que no ha podido competir en este campeonato porque en el Internacional de hace una semana en Palma de Ríos se lesionó. Pero la esperamos recuperar pronto para el Internacional de la semana que viene que hay en Málaga y para la final del Campeonato de España de Tenerife. Un campeonato de España en el que va a hablar de representación torres molinense, igual que en el Campeonato del Mundo, que se disputa a partir de mañana en Linz, en Austria, con dos representantes también locales. Damián Quintero, cata individual y cata por equipo, y Margarita Morata en cata por equipo. Sin duda, la cita del año, ¿no? Bueno, es algo que se estaba esperando desde el último Campeonato del Mundo, hace dos años en Alemania. Bueno, ahora vamos a refrendar el nivel del karate nacional y sobre todo el nivel de cata, de que estamos a una potencia, somos una de las potencias máximas que hay a nivel mundial. Esperamos grandes resultados tanto del equipo masculino como del equipo femenino y en masculino esperamos que Damián pueda conseguir subirse a lo alto del podión mundial y refrendar como ser el nuevo campeón del mundo. Sería revalidar títulos por equipos, ¿no? Que ya lo fueron con sus compañeros en Bremen en 2014, ¿no? El equipo masculino, efectivamente, son los actuales campeones del mundo y tendríamos que conseguir ese hecho histórico que jamás España había sido campeona del mundo. Muchas veces sus campeonas del mundo porque Japón ha sido muy intratable y hace dos años conseguimos ser campeones del mundo. Vamos a ver este año que va a depender de muchos factores. Esperamos que esas medallas, tanto en equipos como en individuales masculinos y femeninos, consigamos sendas medallas. Más de 2.000 competidores de todos los países del mundo. Ahí sí que, bueno, entran en juego países como Japón, como Egipto, que sin duda son potencias y que lo van a poner muy, muy complicado, ¿no? Bueno, pasamos a la equivalencia de fútbol. Es como si nos metemos con Francia, Italia, Brasil, Argentina, España, Inglaterra. Pues esto es igual. En karate las potencias que están son Japón, evidentemente, España, Italia, Francia, Turquía, Egipto, Venezuela, Corea, China. O sea, tenemos un grupito de 14, 20 países del primer nivel. Entonces va a estar como un campeonato del mundo, todo el mundo sabe lo que es un campeonato del mundo. Será duro y muy duro. Además que ahora también mucho a ojos mirando al karate, después de que se decidiera que sea deporte olímpico en Tokio 2020, va a haber mucha gente también pendiente de este campeonato del mundo, ¿no? Bien, es el primer campeonato del mundo que se hace ya con el nombramiento del karate olímpico y efectivamente a partir de ahora empezamos una nueva época, una nueva andadura y esperemos que sea fructífera para el karate, tanto mundial como el español. Representantes de estos remolidenses, Marguerita Morata, Damián Quintero, que esperan estar en esa cita de Japón de Tokio 2020 y que tienen que hacer un buen papel en estos años, empezando desde ya, para intentar conseguir esa plaza. Ahora tenemos dos años, van a tener dos años de rodaje que no se van a puntuar para la Olimpiada y a partir de junio del año 2018 se empezarán ya a puntuar para ser olímpicos, que ser olímpico va a ser complicado, muy difícil y costoso. Siete medallas se consiguieron en Bremen en 2014, una cuantía complicada de igualar ahora en Austria, ¿no? Siete medallas se firmarían ahora mismo si conseguimos las siete medallas y una de ellas, la de Damián, que sea de oro. Va a estar muy complicado, el campeonato del mundo, como ya he comentado antes, el nivel es muy alto, pero igual que se consiguieron siete, igual podemos subir la barrera. También tenemos competidores de comité muy, muy buenos, de primer nivel, campeones de Europa, pero va a depender todo de circunstancias, de pequeños detalles y a ver la duración de estos cinco días de campeonato, como se nos va dando a la selección. Pues a ver si hay suerte. Lorenzo Marín, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Damián Quintero, como comentábamos, es el referente de la selección española de karate y se muestra con ilusión, con ganas de afrontar esta cita importante. Sí, es verdad que somos una potencia y hay muchas posibilidades. Hay mucho bombo mediático, sobre todo en el tema de los katas, que hace dos años con el equipo masculino que vemos campeones y ahora están muy bien posicionados en kata individual, así que yo creo que hay que estar tranquilos, hay que no subirse por las paredes con esta emoción y trabajar bien con lo que sabemos hacer y punto. Creo que hemos rodado bien en campeonatos muy importantes, que ha sido este año europeo, después del circuito mundial, todo ha salido bastante bien, o por lo menos el objetivo que teníamos. Y nada, ahora voy a tener un poquito de suerte con las liguillas, salir, disfrutar, que es lo que queda, y dar nuestra mejor versión en el tatami. Nos vamos apoyando unos a otros y lo bonito es eso, que nos contamos nuestras experiencias, vas viendo que la gente entrena duro aquí en el kart de Madrid, en cualquier kart que hay en España, y vas viendo que van sacando resultados e incluso eso te sube la moral para imitarlos y dejar la bandera de España lo más alto. Yo creo que te vas haciendo fuerte, al final tienes que sacrificar muchas cosas, ellos tienen que saberlo, que tienen que dejar de lado a la familia por un sueño, que se quede al campeón del mundo, o en este caso un nuevo sueño que se quede al campeón olímpico para nosotros, los karatekas, y bueno, tienen que ser conscientes de ello, entonces, bueno, al final todo pasa por ese sacrificio que te digo, dejar cosas aparte y entrenar y entrenar y entrenar.